¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias a Dios por permitirme estar al lado de tantas mujeres importantes, mujeres de trabajo, mujeres de principios y valores, que me han acompañado en este día tan especial, en la inauguración del famoso Prador Fotográfico de Sosua. Gracias a ustedes por el apoyo, por la compañía, me siento altamente complacido y que ustedes, mujeres de principios y valores, me acompañen en este día tan especial. ¡Gracias a todas! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!